Con la creación de Avatar Studios hace 5 años y la anunciación de los nuevos proyectos que el estudio ha estado preparando en ese tiempo, ha surgido en el fandom nuevamente la chispa de la esperanza, no solo en lo ya anunciado, sino en la posibilidad de lo nuevo que podría llegar a salir de material sobre este universo que tanto amamos. Es por eso que el día de hoy los dejo con este top 5 de historias que necesitamos ver adaptadas en el universo Avatar. ¡Qué refrescante! Aclarado eso, ¡continuemos! Puesto 5 La caída del Loto Blanco y el origen del Loto Rojo Como se nos dijo, Diagonal confirmó en la tercera temporada de Korra, luego de salvar a Basim C, el Loto Blanco dejó de ser otra organización ultra secreta que trabajaba desde las sombras y pasó a ser aliada del Avatar y poco a poco se volvieron más sus guardaespaldas y sirvientes. Así que para algunos en el fandom sería muy interesante tener quizá un libro o cómic sobre este cambio radical del Loto Blanco y cómo en sus narices creció el Loto Rojo. Puesto 4 La vida de Airo Si bien hasta la fecha todos los libros de Avatar son exclusivamente sobre las vidas de los avatares, algo que se ha vuelto de común acuerdo en un sector del fandom es que la profunda y misteriosa vida de Airo quedaría a la perfección en una novela o incluso serie de novelas que nos explicaran cómo fue la vida de él que hasta su edad madura fue el heredero mayor de orgullo en la Nación del Fuego, resolviendo cuestiones sobre si era una mala persona que encontró la redención o una buena persona que hizo lo que debió con tal de sobrevivir. Puesto 3 La muerte de Sokka No es secreto que para mí Sokka es el mejor personaje de toda la leyenda de Aang. Básicamente soy todo un fanboy obsesivo de este personaje, pero no llega a estar más arriba en este top debido a que la historia de Sokka ya es muy limitada por el mismo canon. No tuvo hijos o familia y si bien logró muchas cosas como concejal en Ciudad República y jefe de la tribu Agua del Sur, pues no hay más información de él, lo que solo nos deja el preguntarnos y más aún las ganas de saber cómo murió. En el fandom nos hemos puesto de acuerdo en que fue en el fatídico día en el que Loto Rojo intentó secuestrar a Corra, pero claro que un cómic o una miniserie de este evento sería algo hermoso de ver. Puesto 2 El día G El día G fue el mismo día en el que el cometa fue rebautizado con el nombre de Sosin y los cuatro templos fueron destruidos. Pues bien, es evidente que ese oscuro momento es algo que en el fandom nos encantaría nos mostraran y que podría ramificarse a no solo un producto, sino a una serie de historias que podrían incluso extenderse hasta tiempos de la propia guerra, donde podríamos tener una serie o película del antes, durante y después del genocidio, y luego novelas, cómics o más series sobre algunos sobrevivientes y el lento, pero al final total, exterminio de los nómadas aire. Bueno banda, ya pasamos por los primeros lugares, ya llegamos al puesto de plata, nos toca hablar del ganador de este top, pero antes quisiera dejarlos con las menciones honoríficas que llegaron a salir en este top, pero no alcanzaron un lugar en la lista. Desde la publicación del primer libro de Kiyoshi, los que hemos podido leer esta novela, sabemos que uno de los avatares más menospreciados y mal juzgados de los nueve que ya conocemos, ha sido sin lugar a dudas, Kurok. Con todos los elementos para llenar fácil una saga de cinco libros propios, este avatar del agua podría ser una pieza clave para el desarrollo de temas que no han quedado del todo explicados en el canon, como los espíritus oscuros, las fronteras entre mundo físico y espiritual, la concepción de la misión del avatar y muchos temas más. Sin lugar a dudas, saber más sobre el avatar Kurok abriría un gran número de puertas a proyectos, ideas y tramas que enriquecerían enormemente el lore y canon del universo avatar y por eso se lleva el primer lugar en este top. Ahí lo tienen banda, eso sería todo por este video de miércoles. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, compartir el video y darle like y sobre todo comentar para generar la reacción y el tráfico necesarios, porque últimamente estos meses el algoritmo de YouTube nos ha estado golpeando, nos ha estado dejando en el olvido, así que recuperemos el alcance y el poder de Jugo de Cactus única y exclusivamente y sencillamente con tu comentario, con tu suscripción y dándole like y compartiendo el video para llegar así a muchísimas más personas. Por lo demás, no tengo nada más que agregar, así que eso sería todo en el video del día de hoy. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.